Vamos a desarrollar una leucemia linfocítica crónica, una leucemia linfocítica crónica que tiene un estatus mutado o no mutado de su región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Entonces, bueno, una vez que ya suceden o que se suman más eventos oncogénicos, pues bueno, podemos ver ejemplificados cómo se pierden estos estadios de la inmunodición del cáncer. Sabemos que en nuestro cuerpo tenemos unas células o un estado o un sistema inmunológico que nos defienden de la transformación maligna de cualquier tejido. Cuando esto se pierde, se pasa a una fase de equilibrio en donde la misma cantidad de células neoplásicas que se están produciendo se están eliminando y si los estímulos oncogénicos siguen, entonces se pierde ese equilibrio y entonces ya vamos a ver una fase de escape, que es cuando nosotros podemos identificar clínicamente a nuestros pacientes con cáncer. Y es cuando sucede esto que nosotros vamos a ver clínicamente o vamos a hallar clínicamente a nuestros pacientes con linfocitosis en sangre periférica o con adenopatías. Y entonces nosotros podemos tener diferentes presentaciones clínicas o gamas de una misma enfermedad, partiendo como una linfocitosis monoclonal de células B, donde encontramos linfocitos monoclonales pero menores a 5.000 y no hay linfadenopatía ni esplenomegalia o enfermedad extranodal. Propiamente la leucemia linfocítica crónica, donde ya los linfocitos monoclonales son mayores a 5.000 y podemos tener afección ganglionar. Y la otra parte de la enfermedad o la otra contraparte es el linfoma de linfocitos pequeños, donde no vamos a tener linfocitosis monoclonal pero sí va a haber afección ganglionar. Y el diagnóstico, pues bueno, ya los comentábamos durante la revisión del caso clínico, pero se requiere precisamente eso, de una cantidad mayor a 5.000 linfocitos monoclonales en sangre periférica confirmado por citometría de flujo, que son característicamente estas células positivas para CD19, tienen IgM, IgD de superficie tenue, tienen marcadores de células B, bueno CD19, CD20, CD22, CD79 y algunos otros marcadores como CD5, CD43, CD23, CD200 y son negativas para CD10, FMS7. Y dentro también de los criterios diagnósticos, pues bueno, tenemos que ver característicamente la morfología de estas células, que son células pequeñas, de apariencia madura, con un citoplasma escaso, sin núcleolos evidentes, con cromatima parcialmente condensada y algo muy importante que se mencionó ya anteriormente en la revisión del caso clínico, que deben de verse menos de 55% de prolinfocitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver células de LLC y algunos prolinfocitos. Y bueno, una vez que ya diagnosticamos a nuestro paciente con estos criterios, pues lo tenemos que estadificar y los dos principales sistemas de estadificación que utilizamos para esta enfermedad, pues ya se comentaron en el estadio clínico. Es importante mencionar que, bueno, este sistema de estadificación ya nos habla de un pronóstico y un pronóstico que nosotros podemos advertir con estudios que tenemos a la mano en todos nuestros hospitales. Todos tenemos biometrías hemáticas y todos podemos revisar a nuestros pacientes y los podemos hacer algún estudio de imagen. Entonces, vemos que si tenemos pacientes que tienen un riesgo bajo, donde lo único que encontramos es una linfocitosis mayor a 15 mil, tienen una mediana de supervivencia, o sea, la mitad de nuestros pacientes van a estar vivos más de 10 años. Comparados con aquellos pacientes que ya tienen afección medular, esto quiere decir cuando ya hay hemoglobina menor a 11 o plaquetas menor a 100 mil, entonces la supervivencia, la mediana de supervivencia global disminuye considerablemente a 6.5 años. Lo mismo para la estadificación por el sistema de RAI, en realidad la supervivencia pues es la misma, RAI y BINET. Pero bueno, además de estos sistemas que son universalmente utilizados, nosotros ya sabemos que existen algunos otros factores pronósticos y en realidad pues esta plática no está centrada principalmente ni en el tratamiento, sino más bien en esos factores pronósticos que nos hacen tomar algunas decisiones y más adelante hablar del papel de la enfermedad misma residual como algo que se puede ir introduciendo para tomar decisiones terapéuticas. Bueno, uno de los primeros factores pronósticos que se empezaron a observar que interferían en el riesgo de nuestros pacientes, pues era precisamente las alteraciones citogenéticas que encontrábamos. En este ensayo clínico del grupo alemán, en donde se utilizaba fludarabina en comparación con fludarabina con ciclofosfamida, se vio que independientemente de lo que utilizabas, aquellos pacientes que tenían de lesión del brazo corto del cromosoma 17, tenían una supervivencia global mucho menor que aquellos que tenían cualquier otra alteración citogenética. Entonces, se considera que la alteración o la lesión del brazo corto del cromosoma 17, donde se encuentra TP53, es uno de los principales factores de riesgo. Y luego, más adelante, en otro ensayo clínico del mismo grupo, cuando ya se utilizó la combinación con inmunoquimioterapia, se vio que también el hecho de tener esa misma alteración confería un pronóstico adverso a este tipo de pacientes. Entonces, bueno. ¿Cuántos de nosotros aquí, por ejemplo, de los que vemos LLC, les pedimos cariotipo y FISH a nuestros pacientes? A ver, levanten la mano. Pues en realidad lo hacemos muy poco, ¿no? Creo que nos quedamos en la biometría hemática, en la mayoría de los casos, y en la exploración física, ¿no? Pero bueno, esto pues en realidad tiene que ver mucho con la disposición de las pruebas que tenemos. Pero en realidad, bueno, en otros países donde sí se tiene, pues se ha visto que se deben de… se recomienda que se pidan las dos pruebas. ¿Por qué? Porque por el FISH vamos a poder identificar las traslocaciones balanceadas, la más frecuente afortunadamente es la de lesión del brazo largo del cromosoma 13, que tiene buen pronóstico, y por la citogenética convencional podemos identificar a los cariotipos complejos. Bueno, ahora, otro factor pronóstico que se ha identificado y que ya hablamos un poquito y que también ya se platicó en la revisión del caso clínico, es el estatus mutacional de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Entonces, cuando no está mutado, el pronóstico no es favorable. Y cuando está mutado, el pronóstico es favorable. Y esto se ha visto y se ha corroborado ya en algunos ensayos clínicos, donde se evalúa precisamente por secuenciación el estado mutacional de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y se ha visto que aquellos pacientes, sin importar el estadio clínico, sin importar la estadificación, aquellos pacientes que tienen una LLC no mutada, tienen un peor pronóstico o una peor supervivencia que aquellos que sí tienen una LLC mutada, casi el doble de mediana de supervivencia global. Incluso los pacientes de bajo riesgo, los que están en un estadio clínico o un BINET-A, por ejemplo, aquellos que tienen un estado, una LLC no mutada, tienen mucho peor pronóstico. Entonces, es otro marcador que podemos tener en cuenta. Además, como ya se comentó también en la revisión del estatus mutacional, tenemos otros marcadores de citometría de flujo que podemos utilizar. Uno de ellos es el CD38. Cuando tenemos una expresión menor al 30% de CD38 por citometría de flujo, pues bueno, nos enfrentamos a una LLC con un mejor pronóstico, que si tenemos una LLC que exprese más o igual a un 30% de CD38. Lo mismo, aquellos pacientes, hay diferencias significativas dependiendo de la expresión en la supervivencia global. Y lo mismo sucede con SAP70, solamente que el punto de corte es de 20%, algo que, por ejemplo, en el caso clínico no se mencionó realmente qué porcentaje se expresaba de SAP70. Y uno de los nuevos marcadores de citometría de flujo que últimamente se ha identificado, que incluso pudiera llegar a tener mayor peso que CD38 y SAP70, es el CD49. Bueno, este es el SAP70 y CD49. También la expresión mayor a CD49, mayor a 30%, se relaciona a un peor pronóstico. A un peor pronóstico. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquellos que tienen aquí en la línea azul, menos del 30% de CD49. Y en la línea verde, aquellos que tienen más del 30% de CD49. Entonces, bueno, podemos ver que tenemos algunos otros marcadores pronósticos que podemos identificar por secuenciación de ADN, por citometría de flujo. Y uno de los más importantes, definitivamente, y este sí afecta a nuestra decisión actualmente en las guías, si nos basamos en la identificación de las alteraciones de TP53 para tomar decisiones terapéuticas, pues es precisamente esta alteración. Cuando tenemos el white type de TP53, tenemos un pronóstico favorable, a diferencia de que si tenemos alguna alteración, no necesariamente la de lesión, sino alguna mutación en TP53, pues lo mismo. Cuando tenemos alteraciones en TP53, tenemos una supervivencia libre de progresión menor y una supervivencia global menor que aquellos que no tienen ninguna alteración de TP53. Y, bueno, hay algunas otras mutaciones de algunos otros genes, como NOCH1, que se relaciona con el desarrollo del síndrome de Richter, y que, bueno, su presencia tampoco no se hace de manera rutinaria, se hace sobre todo en ensayos clínicos, su búsqueda, pero se ha asociado a una falta de respuesta, incluso utilizando quimioinmunoterapia. Bueno, una vez, estos son los principales factores pronósticos que se mencionan en las guías de práctica clínica, sobre todo en las guías americanas del NSCN. Y hace dos años se propuso este índice pronóstico internacional, que es como un IPI para el difuso de células grandes, donde se identifican como principales factores de riesgo las alteraciones en TP53, ya sea la de lesión o la mutación con el puntaje mayor, por eso les comentaba que este sí nos altera las decisiones terapéuticas, el estado mutacional de las cadenas pesadas de inmunoglobulina, un aumento en la beta 2-microglobulina, el estadio clínico y la edad. Y bueno, podemos tener una puntuación que va de 0 a 10 y podemos agrupar en diferentes clasificaciones o estadios de riesgo, desde un riesgo bajo que tiene un puntaje de 0 a 1, con una supervivencia a cinco años del 93% y un riesgo muy bajo.